Si analizamos los planes de ajuste, que muchas entidades locales, como he dicho, han remitido, hemos podido ver datos, yo diría hasta escalofriantes, porque escalofriante es que exista un municipio que ha presentado un plan de ajuste en la provincia de Guadalajara y que el análisis del mismo se deriva que requerirá 7.058 años para poder saldar su deuda. 7.058 años. Es el récord de España. Los hay también con importantes avances. Solo con otro en Teruel, tengo aquí el nombre, bueno, ese 462 años. No está mal. Y a un tiro de piedra de aquí, en esta provincia de Madrid, otro ayuntamiento importante, pues puede tardar más de 22 años en poder saldar la deuda. Y eso sí, con una participación en los ingresos del Estado absolutamente limitada. ¿Es acaso posible mantener una circunstancia de esta naturaleza? Yo creo que esto pone encima de la mesa dos problemas. Dos problemas. Problema primero, irresponsabilidad del gestor local que permitió que se llegara a esta situación. Del responsable del ayuntamiento. Y segundo, irresponsabilidad de quien debió velar porque estos hechos no llegaran a producirse. Porque esto no se produce de una vez. Esto se produce a lo largo del tiempo añadiendo hechos, datos y circunstancias. Y no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que esto pase. Es implanteable pensar que un ayuntamiento pueda tardar 7.000 años en pagar su deuda. Ni 400. Es que es implanteable. Y ahí ha fallado el ayuntamiento, y ha fallado la diputación, y ha fallado la comunidad autónoma, y ha fallado el ministerio. Es decir, ha fallado el sistema. Y por lo tanto, ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema. Y por lo tanto, ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema.